Profechevere.com Presenta Comenzamos Abundante es sinónimo de mucho Acabar es sinónimo de terminar Advertir es sinónimo de notar Alterado es sinónimo de nervioso Amplificar es sinónimo de agrandar Anteojos es sinónimo de gafas Barato es sinónimo de económico Batalla es sinónimo de guerra Cabello es sinónimo de pelo Cálido es sinónimo de caliente Inteligencia es sinónimo de sabiduría Junta es sinónimo de delegación Labor es sinónimo de trabajo Lanzar es sinónimo de arrojar Llano es sinónimo de plano Lucha es sinónimo de pelea Maestro es sinónimo de profesor Matrimonio es sinónimo de boda Miedo es sinónimo de pánico Monarca es sinónimo de rey Gracias por estar aquí y por haber visto este video Apóyame, dale like, comenta y suscríbete Gracias Adiós